Cuba Información Bueno, seguimos adelante con el programa, en este caso hablando de que Cuba ha presentado ante la prensa el informe de balance sobre derechos humanos que esta semana presenta en Naciones Unidas. Y bueno, ya sabemos que el tema de derechos humanos es un tema muy sensible porque tratan de atacar mucho a Cuba por ahí y así que vamos a hablar un poquito de esto, derechos humanos en Cuba. Porque hablar de derechos humanos es prácticamente hablar de todo el balance de una sociedad, de todo el balance de un pueblo, de todo el balance de un gobierno. Los derechos humanos, bueno, son tantísimas cosas, ¿no? Desde el propio desarrollo social hasta los propios avances económicos, son las libertades ciudadanas, son los medios de comunicación, es la propia seguridad ciudadana. Son muchísimas cosas. El problema es que siempre se trata de reducir el conjunto de categorías de derechos humanos a los que interesan, en este caso a la prensa, a los grandes medios de comunicación y a los poderes económicos y políticos que están detrás de estos altavoces, precisamente de estos poderosos, ¿no? Entonces, se suele decir que Cuba o el gobierno cubano, la revolución cubana, no respeta los derechos humanos porque supuestamente viola algunas de las categorías de derechos humanos que tienen que ver con una determinada forma o concepción de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, etcétera, tal como la interpretan estos poderes. En algunos casos, se olvida absolutamente todo el balance de Cuba en materia de derechos sociales, económicos y culturales, todo el balance de Cuba en cuanto a lo que son derechos de tercera generación, como el derecho que tienen los pueblos al desarrollo o la propia solidaridad internacional. Y, en el mejor de los casos, se suele decir que Cuba respeta estos derechos, es decir, que tiene avances en cuanto a salud pública, en educación, pero que no respeta las libertades. Eso es, en el mejor de los casos, lo que suelen decir alguna prensa, un tanto, llamémosle progre, ¿no?, progresista. Bueno, hay que decir que, frente a todo eso, bueno, pues Cuba presenta su balance. Se presentaba ante la prensa, hace unos días, el gobierno cubano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentaba un informe que está en Cuba Información. Se puede descargar, son, bueno, pues un montón de páginas, es un PDF con mucha información. Y yo lo que quiero es, sobre todo, relacionar esto del balance de derechos humanos, que es, por supuesto, muy relativo, tiene que ver con las concepciones y con las prioridades que le da cada cual a unos derechos a otros, pero a mí me gustaría relacionarlo con lo que se llama el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Todas esas metas que para el año 2015 se trazó Naciones Unidas en una conferencia en la Asamblea General del año 2000. En cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio, que realmente es el cumplimiento real de los derechos humanos, Cuba es de esos países, de esos pocos países, que ha cumplido una gran parte de todos esos objetivos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el número uno, que es erradicar la extrema pobreza y el hambre. El número dos, que es lograr la enseñanza primaria universal. Y nos vamos a centrar ahora un poco, y ahí le damos paso también a Mila, nuestra compañera Milagros ASEA, por ejemplo, el número tres, que es promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Bueno, ya digo que son una serie de objetivos que tienen relación directa con el concepto de derechos humanos y que generalmente los medios de comunicación no tienen ningún interés en resaltar todos los logros de Cuba en este aspecto. Bueno, yo podría comentar que durante estos 50 años, hoy en Cuba, estamos cosechando lo que hemos sembrado, ¿no? Y podemos hablar, por ejemplo, de la integración de la mujer, que los resultados en estas elecciones generales del Poder Popular, la voluntad política del Estado ha sido una labor fundamental y principalmente desde la Federación de Mujeres Cubanas, el activismo y el trabajo comunitario, los derechos y el protagonismo de las cubanas. Nuestras parlamentarias, por ejemplo, hoy tienen experiencias disímiles, diferentes edades, variadas profesiones, entre ellas encontramos desde una joven atleta con discapacidad, obrera, estudiante, ministra y hasta una líder religiosa y formando parte de estas parlamentarias, aportan sus vivencias, talento y patriotismo en el ejercicio del poder popular en momentos de gran trascendencia para nuestro país. En el caso de las asambleas provinciales, por ejemplo, las delegadas sobrepasan un 50,5%. Y si nos centramos ahora a hablar un poco de las estadísticas, podemos decir que el 63% de la matrícula universitaria, el 60% de la fuerza técnica y profesional, el 70% de los fiscales en la actualidad en nuestro país son mujeres. constituyen también una mayoría en sectores claves como la salud y la educación. Y si contrastamos estos datos con el censo de 1953, desde donde apenas el 12% de la población femenina realizaba trabajos remunerados. No es menos cierto que se hace camino al andar, ¿no? Y con la integración de las mujeres en las asambleas municipales todavía existen algunos obstáculos subjetivos para la integración de estas mujeres, donde hoy en día solo contamos con un 33,6% con relación al de los hombres. El desafío de cara a un futuro para la sociedad cubana hoy está en la subjetividad de hombres y mujeres. No son suficientes la voluntad política y la legislación avanzada que promueve la igualdad cuando nos enfrentamos a juicios de valor, costumbres, estereotipos y prejuicios arraigados en las tradiciones y la cultura. Y aunque mucho se ha logrado en los 50 años, es un espacio de tiempo pequeño si lo comparamos con los 500 años de cultura judeocristiana occidental edificada sobre la exclusión y la subordinación de las mujeres. Por ello es necesario continuar desde todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo a la familia, los medios, la comunidad, la escuela, cada delegación de la Federación de Mujeres Cubanas, la labor para eliminar este estereotipo y prejuicios como lo reflejan los objetivos aprobados por la Conferencia Nacional del Partido. Es decir, si llegamos hasta este punto, existe un viejo proverbio chino que dice que el primer paso es el más largo y el paso más largo que nos queda por realizar a través de la Federación de Mujeres Cubanas constituye una tarea priorizada de atención a estas mujeres que representan al pueblo. Y en cada lugar se pueden desplegar muchas iniciativas, intercambios, talleres de capacitación, apoyarlas en su desempeño y el reconocimiento en su comunidad y su familia. Es decir, que hoy en día mirando un poco la labor que ha hecho la revolución durante estos 50 años, hoy en día el protagonismo de la mujer ha sido fundamental y sigue creciendo y avanzando en el tiempo. Yo creo que esto que has comentado, Mila, sobre la mujer, dice realmente lo que significa la Revolución Cubana en cuanto a los derechos humanos. Como lo ha comentado hace un momento José, el sistema se ha encargado de tergiversar las cosas. Digamos que hay dos tipos de derechos humanos. Los derechos que realmente son importantes son las llamadas libertades que, como dice Correa, realmente se constituyen la libertad del que tiene dinero para tener un periódico, por ejemplo. Y bueno, hay que decirlo que inclusive en este aspecto, en este propio aspecto, hablando de derechos humanos en Cuba, el sistema capitalismo, el imperio norteamericano y el imperialismo tampoco cumple porque en la revisión de los derechos humanos en Cuba es insoslayable hacer ver cómo el derecho a una información verdadera es totalmente desconocido. Cuba es víctima de una agresión permanente por parte de los grandes medios de comunicación. Y bueno, y si vamos a los otros derechos, que como hemos dicho aquí, que son los derechos que han dado nacimiento a estos objetivos del milenio, estos son realmente los derechos importantes, ¿no? Digamos, y son los derechos humanos elementales. Es asombroso ver cómo a veces los grandes medios transforman esto, ¿no? La educación, la salud y la vida son los derechos fundamentales. Y en estos derechos fundamentales realmente Cuba está avanzando o tiene un camino muy avanzado, ¿sí? Podríamos que es decir de los poquísimos países que junto a los países denominados del primer mundo ya tienen cubiertos y cumplidos estos objetivos del milenio. Sin embargo, se insiste a veces en comparar a Cuba con los países del primer mundo olvidándose de que Cuba realmente es un país que todavía está en vías de desarrollo. Y que si es que lo comparamos con el resto de países del mal llamado tercer mundo, realmente sería uno de los líderes en estos temas, ¿no? Eduardo Galeano ya ha dicho varias veces que realmente vivimos en un mundo patas arriba y una muestra de esto es que, por ejemplo, generalmente Cuba es uno de los lugares más observados con lupa, como dice el mismo Eduardo Galeano, en lo que a derechos humanos se refiere. Sin embargo, para buscar una gravísima falta en contra de los derechos humanos no hace falta una lupa, no hay que ir lejos. Y es precisamente el bloqueo que sufre Cuba que le implica una serie de limitaciones al pueblo cubano y que viola tanto derechos humanos como derechos de países, la soberanía, etcétera, etcétera, ¿no? Y viola inclusive una serie repetida de recomendaciones de la ONU en cuanto a levantar este derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!